Este merequetén que se llama el alacrán Este merequetén que se llama el alacrán Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con galopante me la paso a todo dar Este merequetén que se llama el alacrán Secretos de una habitación Almas de fuego dando amor Pegados llenos de pasión